En Santiago, la policía busca a dos hombres que le quitaron la vida a otro en un hecho que ocurrió en el barrio La Caña del sector Pastor de Bellavista y cuyas circunstancias están siendo investigadas. El oxiso respondía al nombre de Iván Guzmán, alias Molusco, el animal de 36 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro clínico a causa de heridas de balas. El reporte preliminar explica que el hecho se produjo cuando la víctima en horas de la madrugada se encontraba junto a otras cuatro personas compartiendo frente a su residencia y al lugar se presentaron dos hombres a bordo de una motocicleta y cometieron la acción criminal.